Nuevo vídeo de GHSIMS Hoy es domingo Y como cada domingo Nuevo vídeo Chicos, tengo aquí a una persona No sé si ya lo verán en el título ¡Claro! ¡Es ridícula! Tenemos a Berri Y vamos a hacer GHSIMS 5 ¿Te imaginas? Ya, ya, ya He traído a Berri porque quería hacer un vídeo Que se me ocurrió el otro día Y dije, ¿Quieres que baje un poco la cámara? Estamos como un poco bajos O si te pones rectita... Lo que tú digas Bajo un poco Mejor, ¿no? Se me ocurrió Hacer un vídeo que hice hace como 3 Años, 4 años, no lo sé, con Pablo Hace mucho, o sea, hace mil Pero aquí os dejaré el vídeo por si lo queréis ver Y como gustó mucho ese vídeo, de repente se me ocurrió Hacerlo en mi canal. Yo todavía no sé lo que es No, es que no lo sabe, no lo sabe Ella sabe que va un poco de chicos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos siempre los mismos gustos. O sea, ya puede ser De una serie, de un programa, de lo que sea Vamos a ver, Instagram de chicos atractivos En los que me meto, likes que veo de Albert Tampoco te pases. ¡No, sí! Voy a Albert a dar un me gusta a esta publicación Y al revés. O un me gusta En Twitter también, que se sale Sí, que te sale. No, la mía, se había rito el rato Ella se cree que vamos a elegir chicos Sí. Pero no Por aquí tengo yo unas capturas que todavía No he visto que me va a mandar ahora una amiga mía Sobre unas cosas y tenemos que intentar Adivinar a quién pertenece ¿Qué nos van a mandar? Nos van a mandar paquetes y culos No voy a adivinar nada porque yo me fijo en la cara Ahora mismo nos van a pasar la primera captura de todas Y tenemos que adivinar ese culo O ese paquete a qué famoso pertenece Puede ser cantante, actor, internacional, nacional Vale, pero o sea, son muy famosos que los voy a conocer, ¿no? Sí Primera foto Yo no sé nada, eh Buah, vas a ganar tú No, escúchame, yo no me fijo tampoco en eso Yo real que me fijo en la cara, eh Yo también Hasta nos fijamos en lo mismo Qué fuerte A mi señal de las fatales Yo creo que se me va a dar muy... What the fuck Primera foto ¿Qué? Qué vergüenza No sé de quién es esto pero en plan ni idea Hola Pista Yo creo que alguien de rollo Marvel o algo Rollo, no puede ser un superhéroe, rollo Thor En plan Mario Casas Pude Mario Casas, pues sí que... Yo creo que a todos voy a decir Mario Casas Porque solo tengo sus abdominales de 3 metros sobre el cielo De cuando era quinceañera Y venía la película 80 veces al día ¡Es Thor! Pues me parecía muy estrecho para ser Thor Porque yo lo recuerdo como muy así Pero como lo he sabido, no entiendo No lo sé, qué fuerte Qué fijo en la cara Siguiente What the fuck is that shit? Es actor porque te ha pintado de ser de una serie esto Sí, eso tiene que ser de una serie O una peli Eh... No, vale, iba a decir Schmidt el de New Girl Pero no porque él es muy blanquito Es que es morenito Pero será rollo latino Este juego es dificilísimo No he estudiado Pista Va a decir actor Hemos pedido pista Y es actor español Hizo de boxeador en una película A ver si Mario Casas ahora Mario Casas hacía de boxeador, no... ¿Por qué sé? No, no, no Hizo de policía en Marruecos En una serie Pues tenía que ser del príncipe ¡Claro! ¡Álex González! ¡Sí! Pero con super pista, eh Ya, real Encima, Álex González me encanta Quiero saber si es con pistas medio punto Y si es sin pistas un punto Venga, bien No hago así Pues uno y medio punto Oh my gosh Esto... Qué cuadro... Este me da vergüenza Ya está Lo sé Igual no Jorge Javier Vázquez Qué fuerte Es que... Pero me da muchísimo repeluso Ya, ya Es que... Es que es como que se hizo noticia Hace como un año o así Y al verlo ahora ha sido como... Un flash Como un trauma A ver, ¿hay tatuajes o algo? No A ver, con la pista No, sin pista Vamos a intentarlo Eh... DiCaprio Está muy fuerte, ¿no? Es verdad Un futbolista o algo Es que ni idea Pista Actor español Le gustaba salir de clase Años más tarde Se enamoró de una adolescente Hija de la policía ¡Ah, ah, ah! ¡Hugo Silva! ¡Sí! ¡Ve arriba con pista! Vamos a la siguiente What the fuck Escúchame Es que me da vergüenza ver esto Ni idea O sea... Pista Tiene pinta de ser un actor Un plan modelo, sí Actor español Mario Casas Siempre le tomaban por tonto en la serie El que hacía de burbuja en el barco Más tarde hizo Kiki ¡Paco León! ¡Sí! Joder, no me salía el nombre Oye, pero es que me ha dicho Ya tengo por pistas Es como... Encima, como me encantan las series En el momento que alguien... Las series Y los actores Ella está como jugando el trivia El rollo con preguntas Total Me da igual que me pongas eso Que una mano o un pie Sí, sí Siguiente Joder, que recortado está esto Con ese que hace niños ¿Sabes quién puede ser? Alguien rollo Pelayo Yo te iba a decir Mira, tú y Pelayo Y yo digo el modelo español John Cortázarna ¡Ah! También ¡Ah! Soy yo ¡Oh! Para una que iba a intentar acertar Esto ¡Ay, ay! El profesor de la casa de Rafael ¡Jajajajaja! Álvar Morte, le amo ¿Que sí? Sí ¿Tiene pinta de ser...? ¡Pero mío! Porque ha visto eso ya Ella ya lo dice Tiene pinta de ser una película Un Leonardo DiCaprio Ryan Gosling o algo de eso Pista Actor extranjero Bueno Le gustaba montar a caballo por las mañanas Acompañado de un hombre La película está de dos gays Monta... No sé ¿Qué? Jake Oh Tiene como las manos de niño Esta persona... No te mola No Y con ese color de traje probablemente sea una persona homosexual Pelayo eres tú ahora No, tiene las manos como muy de niño Uno de los Jonas ¿Es verdad? No Pista Cantante extranjero Mira que se ha acertado 10 de los Jonas O sea, el Nick Jonas ¡Eeeeh! ¡NICK JONAS! Porque... no Escúchame, le he dicho sin pista, ¿eh? Sí, 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 real Le gustaban mucho los campamentos de rock Vale Yo había dicho Nick Porque es el que me sé ¡NICK! Lo sabía por las manos Y porque viste así como muy de cantante, ¿no? Y porque ellos me he dicho que es gay O sea, es como el sueño de todos, yo creo, pero... Mío, ¿no? El mío es que me aparezca a mi casa ¿Es el que más te gusta de los tres? Sí Yo era de Joe Y cuando... Me decepciona Cuando Nick empezó a hacerse un poquito más mayor dije Ah, no, pues claro ¡Claro! Empezó a hacerse más mayor Así ¡Oh, my God! Hombre, a ver Aquí hay muchos tatuajes Es Benji Verdes Es Justin Bieber, ¿no? No está, ¿no? No está, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no ¿Quién está así de tatuado? El zombie boy Yo digo que por la ropa Y todo eso parece como Justin Bieber ¡Post Malone! ¿Cómo? ¡Post Malone! ¡Escúchame! A ver ¿Cómo eres tan bueno en esto? Flipo con Justin Y flipas conmigo Y flipo con el tipo de cuatruple A ver, parecía Justin por el rollo de vestir así No sé Pero esa barriga tatuada ¿Cómo está así de tatuado? ¡Qué feo! ¡Justin! Jack Norris o Rocky Balboa ¿Puedes salvarte si te ahogas? Vigilantes de la playa ¿Qué? Le encanta hacer musicales de instituto No puede ser que haya fallado esta No será Zac Efron No creo que hayamos fallado Zac Efron No, no Es que estaba esperándolo todo el rato ¿Qué sí? Escúchame, ¿qué mierda foto es esta? ¿Esta foto? Pues que parece del rollo de los años 90 Por eso, claro Yo estaba pensando en súper antiguo Yo doy igual Estoy como dolido, ¿sabes? Yo también No sé Vamos a por otro paquete más Joder ¿Esta foto no se podría ver un poquito más del cuerpo? O sea, algo que no sea el botón del calzoncillo, por favor Joder Esto es de otra serie de una peli, hago de eso Ese pequeño color de piel, ese trocito que se ve Y que puede ser esa pared El Hugh Jackman ¿Tú crees? Pista actor extranjero Will Smith Sí ¡Medio punta! Y yo diciendo, es un poco moreno, hombre O como que es negro Siguiente foto Y ahí Tatuaje ahí arriba David Beckham También ve que sea Rafa Nadal No, Rafa Nadal no ¿Tú qué quieres? Yo me quedo como Mario Casas Futbolista extranjero Ya está Flipo contigo, es real, eh Último Última Amo Ojalá la cierte Berry De hecho se la voy a dejar ahí antes que a mí Vale Ya está Venga ¡Ah, no! ¡Al culo de Joan! ¡No vale! ¡Sí, sí, culo de Joan, culo de Joan! Estoy súper contenta de que he acertado alguno Oye, muy bien Chicos, nos despedimos Acordaos que la semana que viene subo otro vídeo A seguir a Berry por sus redes sociales Por su YouTube Por su todo Aquí abajo os dejaré su canal Y nos despedimos hasta la que haces y... ¿Vip? ¡Ah! Uuuuy ¡Bien! Oye, acerta más de lo que pensaba